Excelente día para todos. Quiero regalarles esta pequeña cita bíblica que dice Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperes espiritualmente. Tercera de Juan 1.2 El día de hoy me encuentro en sesión de terapia física. Me encuentro bajo la supervisión de la terapeuta Juan David Bernal, con el cual voy a trabajar ejercicios de bipedestación en barras paralelas, así como el fortalecimiento del tren superior, la disusación escapular, alineación de la cintura pélvica. Adicionalmente realizamos control de tronco y equilibrio estático. Vamos a realizar lanzamientos con un balón terapéutico a dos metros de distancia. Realizamos seis series de 20 repeticiones cada una, con periodos de descanso, a tolerancia de mía como paciente. Todos estos heridos son muy importantes poderlos realizar, ya que nos permite hacer agarres a mano llena. Son fundamentales para soportar, estar de pie y recibiendo algo que nos lancen, porque podemos perder el equilibrio. Aquí tenemos que hacer ajustes. Es una decisión muy mental. Hay que estar muy concentrado para realizar sincronizadamente todo. Poder recibir la pelota, estar ajustado en el abdomen, para que no vamos a sufrir una caída. Generalmente coloco mi silla atrás, por si algún colapso cae sobre ella. Muy bueno, muy buenos. Son difíciles, pero no imposibles. Son. 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 Son.